Hola, niños. Tenía un poquitín de problemas con el internet, así que estoy conectada al internet móvil. Ahí parece que está funcionando mejor. ¿Cómo están? Bien, aquí. Ya, niños, los recordatorios correspondientes. Bueno, el día miércoles fue la prueba para los rezagados de la primera prueba de este semestre. Ya, espero que la hayan rendido. En todo caso, el curso era poquito. Pero deben recordar que el día lunes y martes se van a abrir las pruebas para los rezagados, como les llamo yo, los re-rezagados del primer semestre. Se abren las cuatro pruebas para aquellos que faltan. Ya, están abiertas lunes y martes para que vayan estudiando. Si deben más de una, se repartan. Una el día lunes, otra el día martes. Y tengan tiempo para estudiar. Ya, eso sería. Bueno, voy a compartir con ustedes el PPT. Ya, ya pinché lo que no debía. Ya. Vamos a compartir el PPT. Que acá está. Ya. Ahí estamos. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de algo que habíamos mencionado. No sé si alguno de ustedes se acuerda. ¿Se acuerdan de esto? Se cambió. Bueno, vamos a hablar entonces de la respiración celular. Ya. Bueno, vamos al objetivo y ahí conversamos, ¿no es cierto?, de qué es lo que trata. Ya. El objetivo dice explicar qué es la respiración celular, dónde ocurre la célula y cuál es la importancia para ellos. Ya. Así que vamos anotando, ¿no es cierto? El objetivo. Tienen unas minutos para anotarnos. Bueno, yo aprovecho de conectar mi computador que se está descargando. Ya. Ahí. Bueno. Hay algunas cosas que nosotros debemos recordar. Tenía que dejar yo una página, pero no la dejé, así que a ver, voy a descompartir para que recordemos algunas cositas. Esto lo vamos a pasar para... Para acá. Ya. Ahí. Ahí sí. Bueno, nosotros mencionamos la respiración celular. ¿Por qué ese día? A ver. ¿Alguien se acuerda, más o menos? ¿Qué fue lo que estuvimos estudiando nosotros? ¿Qué estuvimos estudiando? ¿Qué estuvimos viendo en las últimas clases? ¿Qué fue lo que estuvimos estudiando nosotros? La fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿no es cierto? Ya. Acordémonos algunas cosas de la fotosíntesis. Nosotros habíamos hablado de que los ecosistemas, ¿no es cierto? Eran estas unidades constituidas por seres vivos y todos los elementos sin vida. Y esta relación que existía entre ellos. Por ejemplo, un océano, un bosque, un lago, un desierto, etc. Ahora, los seres vivos de estos ecosistemas, decíamos que necesitaban energía. Y vimos que había dos procesos, o se mencionó que habían dos procesos que proporcionaban esta energía. Uno era la fotosíntesis. Y otro es la respiración celular. ¿Ya? Ahora, la fotosíntesis ya la estudiamos. A ver. ¿De qué es lo que trata, muy general, así, la fotosíntesis? ¿Qué es lo que lo hacía ser tan importante la fotosíntesis? El proceso que llevan a cabo en las plantas para producir su alimento. Exacto, ¿no es cierto? Y ese alimento, en el fondo, era lo que nosotros llamamos, hablábamos de materia orgánica. ¿No es cierto? Ahora, todos los seres vivos sabemos que necesitan energía. Y en el caso de las plantas, lo bueno de las plantas es que ellas, ¿no es cierto? Pueden, decíamos, producir su propio alimento. ¿Ya? Pero, resulta que en el caso de las plantas, a pesar de que ellas han fabricado su alimento, ¿no es cierto? Ellas igual necesitan ocupar esta materia orgánica, que sería su alimento, y necesitan transformarla. ¿Ya? Y como decía el compañero, quienes realizan la fotosíntesis son, en términos generales, no son los únicos, pero las plantas. ¿No es cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasa con los otros organismos? En el caso de las plantas, ella va a obtener, por ejemplo, la energía a partir de esta materia orgánica que ella generó a través del proceso de fotosíntesis. Y en el caso de otros seres vivos, como los animales, o como hongos, ¿de dónde obtienen esta materia orgánica que necesitan? Ah, y Matías, Matías, díganos más. Háblenos más, Matías. Es que tenía una duda, porque se supone que las plantas carnívoras cazan insectos, entonces ellas también realizan la fotosíntesis. Yo diría que sí, porque tienen igual partes verdes. Ahora, en el caso de ellos, cazan insectos y los encierran y como que absorben sus jugos. ¿Ya? Es algo como inusual. Ellos no se comen a la planta en el sentido que la mastigan y se la tragan, etcétera. No. Ellos los encierran, ¿no es cierto? Tienen como una estructura especial, como una hoja, como que juntaron la hoja así y lo dejan encerrado al insecto y absorben como sus jugos. Algo así es. ¿Ya? Ahora, yo no tengo la seguridad. Voy a ser bien sincera, no tengo la seguridad. Yo supongo, por alguna que he visto en alguna foto, imagen, que también tiene zonas verdes, que probablemente ellas también tendrían que averiguar. Buena la pregunta en todo caso. Me gustó. Muchas gracias. Ya. Pero hablemos de los otros seres vivos. Espero acordarme y contarles si las plantas de estas llamadas carnívoras realizan o no fotosíntesis para otra clase. Porque no lo sé y no la voy a inventar. Yo supongo que sí porque tienen partes verdes. Pero no, no. Es una creencia mía. No es algo que yo, que lo sepa en realidad. ¿Ya? Así que tengo que consultarlo con los libros. Ya. Pero en el caso de los otros seres vivos, que no hacen fotosíntesis, ¿cómo obtienen materia orgánica para obtener energía? ¿Cómo lo hacían? A ver. ¿Se alimentan de las plantas? Se alimentan de las plantas. Por ejemplo, si estamos hablando de, hablamos de las personas, o pueden ser los animales. Nosotros nos podemos alimentar de las plantas directamente, y ahí obtenemos la materia orgánica. O nos podemos alimentar de otros animales, y a su vez, ¿de quién se alimentaron? Se alimentaron de plantas. Ya. Ahora. O se tenía que cambiar. Bueno. En cualquiera de los dos casos, ya sea si estamos hablando de una planta, ¿no es cierto? O estamos hablando, ¿no es cierto?, de las personas, ya, o de otros animales. La cosa es que necesitamos de esta materia orgánica para obtener la energía que ellas contienen, que ellas han guardado. Ya. Ahora. Esta materia orgánica, entonces, contiene energía. ¿Alguien se acuerda qué nombre recibía específicamente la materia orgánica que se podía generar en la fotosíntesis? ¿Cómo se llamaba esa materia orgánica específica? La glucosa, creo. La glucosa. Muy bien. Súper bien. Esa era la glucosa. Ya. Ahora, se puede generar otra materia orgánica, pero primero se genera esto, y a partir de esta se fabrican otras. Bueno, el asunto es que, ya sea una planta, o ya sea una persona, esta materia orgánica guarda energía, y de ahí estos seres vivos van a obtener la energía que necesitan. Y se necesita procesar, tiene que haber un procesamiento. Hay que procesar esta materia orgánica, hay que transformarla, para que se pueda, para que las células puedan obtener la energía que necesitan. Entonces, se va a procesar esta materia orgánica, y se obtiene así, energía. ¿Qué tipo de energía es la que se obtiene? Se obtiene, ¿cuál es el tipo de energía que contiene esta materia orgánica? Química. Energía química. Entonces, se obtiene energía química. ¿Ya? Y este proceso que lleva a que esta materia orgánica sea procesada para obtener la energía química, es lo que nosotros conocemos como respiración celular. ¿Ya? Pienso ustedes. La planta, a pesar de que hace la fotosíntesis, fabrica esta materia orgánica, su alimento, entre comillas, también tiene que procesarla para obtener la energía necesaria para sus distintas funciones. Y cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos alimentamos, ya, obtenemos esa materia orgánica que a su vez en las células también se tienen que transformar para poder obtener la energía química tan necesaria para las distintas funciones. Bueno, entonces, esta respiración celular, fíjense ustedes, este proceso, ya, que es para obtener energía química, ya, y la llevan a cabo, esta respiración celular, la realizan la mayoría de las células que existen en el planeta, un gran número, no todas, pero un gran número, ¿no es cierto?, de células, ya, son capaces de hacer la respiración celular, ¿cuál es el propósito? Obtener energía. ¿Ya? Listo. Preguntas. No hemos terminado. Estamos yendo desde la idea general para ir de a poco, entendiéndonos, ¿cierto?, dónde se produce y cómo se produce la respiración celular. Pero ahora tenemos una idea bien general, muy general. ¿Ya? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor, ninguno. ¿No? Ya. Veamos entonces. Voy a avanzar acá, luego vamos a agregar algunas cosas más. Bueno, dijimos entonces, lo que mencionamos, que los ecosistemas y sus seres vivos necesitan energía para poder vivir. Y que, no es cierto, eso fue lo que dijimos antes, había procesos que le permitían obtener esta energía requerida. Bueno, ese proceso era la fotosíntesis, como dijimos, y la respiración celular. Ahora, la fotosíntesis, como vimos ya, la estudiamos. Entonces, ahora vamos a estudiar, vamos a conocer un poquito acerca de lo que es la respiración celular. ¿Ya? Este proceso que ahora, no es cierto, vamos a estudiar. Bueno, y aquí hay una definición muy simple, o una explicación muy simple de lo que es la respiración celular. Gracias, Tío Andrés. No está hablando ahí de la... No está hablando, no es cierto, de las plantas carnívoras. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice aquí en esta etiqueta que yo coloqué? ¿No es cierto? Está hablando de que la respiración celular es un proceso bioquímico. porque por el que las células van a liberar energía de los enlaces químicos de estas moléculas orgánicas, como por ejemplo, la glucosa. ¿Ya? Y de ahí van a obtener la energía que ellos, que estas células necesitan para la vida. ¿Ya? Entonces, aquí hay una definición o una explicación muy simple de lo que sería la respiración celular. Ahora, ¿dónde decíamos entonces que ocurre la respiración celular? ¿Dónde ocurre la respiración celular? ¿En qué parte ocurre? ¿De los seres vivos? Las células. En las células. No olvidar eso. La respiración celular, ¿no es cierto? Proceso ocurre en las células. Proceso ocurrido en las células. Pero recuerden que, bueno, eso ocurre en la mayoría, ¿no es cierto?, de las células. Ahora, la respiración celular va a generar como desechos, como producto de desecho, estas dos sustancias. El dióxido de carbono y el agua. Ya. Estas dos. ¿Qué sabemos nosotros del dióxido de carbono? ¿A dónde quedará este dióxido de carbono? ¿Dónde queda este dióxido de carbono? ¿Qué creen ustedes? Se supone que, recuerden, la respiración celular ocurre en las células. Por eso es que yo coloqué acá la imagen de una célula. Ya. El nombre lo está diciendo. Entonces, de ahora en adelante ya, de buena manera sabemos. Ocurre el interior de las células. Después vamos a decir más específicamente en qué parte de las células. Ya. Si en todas las células o en algunos lugares en específico. Ya. Bueno, entonces. Por eso es que yo coloqué esta imagen. El asunto es que cuando se produce este proceso, hay producción de dióxido de carbono y de agua. Y esos son desechos. ¿Qué implica que sean desechos? ¿Qué implica que sean desechos? ¿Qué es lo que es un desecho? ¿Qué es lo que es un desecho? A ver. ¿Cuál sería un sinónimo desecho? A ver si alguien me lo puede decir. Algo que se elimina porque no cumple con ninguna función útil. Ya. Y más aún. En el caso de muchos desechos, son tóxicos. Por lo tanto, hay que eliminarlos. Ahora. Si en todas nuestras células, pensemos en nosotros. Pongámonos en nosotros como ejemplo. Ya. Sofía. La palabra desecho va más ya de sobras. Desecho es algo que tiene que ser eliminado. Que apareció como producto. Ya. Algo que se generó. Y que en muchos casos, como decimos, puede ser un veneno, por ejemplo, acá para las células. Ya. Por lo tanto, debe ser eliminado. Ya. No es algo que sobre, que se puede guardar. No. Debe ser eliminado. Ahora. Si todas nuestras células realizan fotosíntesis. Perdón. Fotosíntesis. Ah. Respiración celular. O sea, todas están produciendo CO2 y agua. Ya. ¿Qué pasará con este CO2? ¿A dónde va quedando? ¿Qué se va haciendo con ese CO2? A ver. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué se hace con ese CO2? ¿Qué se hace con ese CO2? ¿Ese dióxido de carbono? Si es tóxico. ¿Qué hará la célula con ella? Liberarlo. Liberarlo. Ya. Si todas nuestras células, que son billones, constantemente, porque esto no se detiene, la respiración celular en nuestras células no se detiene. Porque constantemente estamos necesitando energía. Por lo tanto, el proceso de la respiración celular. Una, ocurre en las células. Y dos, siempre se está produciendo. Eso significa que siempre estamos liberando CO2. ¿A dónde lo eliminamos? ¿A dónde lo liberamos? ¿A dónde lo liberamos? ¿A la atmósfera? A la atmósfera. Correcto. Al aire. Nosotros lo vamos a eliminar al aire. Ahora, y aquí viene otra pregunta. ¿Qué sistemas de nuestro organismo, por ejemplo, si estamos pensando en nosotros, las plantas también eliminan dióxido de carbono a ojo, todos los seres vivos cuyas células realizan respiración celular, que generan CO2 y agua? Por lo tanto, todos tienen que eliminar el CO2. Entonces, en el caso nuestro, como nos estamos poniendo como ejemplo, ¿qué sistemas, qué sistemas o aparatos de nuestro organismo son los que colaboran en esta eliminación del CO2? El sistema respiratorio. Ya. El sistema respiratorio. Aquí voy a poner una flechita. Puse el signo de interrogación porque estoy preguntando. El sistema respiratorio. Bien. ¿Cuál otro? ¿O es el único? No, estoy muy seguro, pero creo que también el sistema circulatorio porque entre todos funciona el intercambio de vasos. Exactamente. Pero súper bien. ¿Cuál es su nombre? Que yo todavía no ubico las voces. ¿Su nombre? Matías Castillo. Matías Castillo. ¿De qué curso eres, Matías? Del primero B. Primero B. Ya, correcto. El sistema respiratorio y el sistema circulatorio. ¿Cuáles son los órganos principales? A ver si otro lo dice. No, Matías. ¿Los órganos principales del sistema respiratorio? ¿Cuál es lo principal acá en el respiratorio? ¿Cuáles son los órganos más importantes, más destacados del sistema respiratorio? ¿El pulmón? Los pulmones. Los, son dos. Tenemos dos pulmones. Ya, y en el caso del sistema circulatorio. ¿Cuál sería? ¿Quién es lo más importante del corazón? El corazón. Ya, ¿por qué el corazón es el más importante? ¿Por qué limpia la sangre y es donde llega la sangre? Ya, llega ahí. Ahora, el corazón no limpia la sangre. Ojo con eso. Ya, pero la impulsa. Por eso es que llega ahí. La impulsa. Por eso es que dicen que actúa como una bomba. Ahora, aquí es súper importante también la sangre. ¿Por qué la sangre? La sangre es el vehículo que va a trasladar, por ejemplo, al dióxido de carbono. Ya. Entonces, del sistema circulatorio. La sangre, todas las células, de alguna manera, envían el dióxido de carbono hacia la sangre. Y la sangre se va a encargar de llevarlo por donde. Recuerden que el circulatorio, la sangre está repartida por todo el cuerpo. O sea, recorre todo el cuerpo. No es que la sangre esté repartida por todo. Se mueve por los vasos sanguíneos. No debe salir de ahí. Ya. Ahora, este CO2, ¿a dónde tiene que llegar para que sea eliminado al exterior? ¿A dónde lo lleva la sangre? ¿A los pulmones? A los pulmones. Y el sistema respiratorio lo elimina. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, es en el caso nuestro. En el caso de las plantas tiene otro sistema, ¿no es cierto? Son diferentes. En el caso de los hongos tienen otras, entre comillas, otras formas de eliminar ese CO2 al exterior. Pero, en su mayoría, las células de los seres vivos realizan este proceso de la respiración celular. Es decir, ¿qué implica eso? Que a partir de ciertas materias orgánicas, ellos van a poder obtener energía, van a procesar esta materia orgánica, la van a transformar y se va a obtener energía para las actividades celulares. Pero, cuando se generan, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, todas estas transformaciones, hay productos que deben ser desechados. Dentro de esos productos, ¿no es cierto?, está el dióxido de carbono. Y en el caso nuestro, si nos ponemos como ejemplo, nosotros vamos a eliminar, ¿no es cierto?, con ayuda de estos dos sistemas, vamos a eliminar el dióxido de carbono hacia el exterior. No nos vamos a quedar con él. Entonces, ¿esto se detiene en algún minuto? ¿Dejamos nosotros de eliminar CO2 en algún minuto? Al morir. Exacto, me leyó el pensamiento. Al morir nada más. Si de lo contrario estamos vivos, nosotros constantemente estamos eliminando dióxido de carbono. Bueno, ya, listo, ya, preguntas, preguntas, dudas, ¿qué cosa? Sara, ¿me estás haciendo una pregunta o es una afirmación? Lo que pusiste en el chat. ¿Es una afirmación? ¿Es una afirmación? Ah, ya, pero háblenme, pues no sean, ya nos conocemos un semestre, ya, así que tienen que hablarme ya. Listo, preguntas. Yo voy a hacer una comparación ahora, pero voy a generar otra página aquí, porque voy a usar mi superlapia. Pero no quiero esta cosa. ¿Es una afirmación? Ya, voy a agregar otra hojita aquí, no, no voy a ocupar la misma. Ya, yo voy a hacer una comparación. Por ejemplo, voy a hablar de una estufa. Ojo, voy a hacer una comparación. Ya. ¿Para qué ocupamos la estufa? Por la calefacción. Ya, ¿qué esperamos obtener de ella? En resumidas cuentas. Queremos obtener una energía. ¿Qué energía queremos obtener de ella? Térmica. Calórica. Calórica. Energía calórica. La voy a poner así. Ya. Entonces, voy a ir yo a la ABCDIN y me voy a comprar una estufa. Listo. ¿Llegué con la estufa a mi casa? ¿Me va a dar al tiro calor? No. No. ¿Qué es lo que necesita mi estufa? Energía. ¿Algo que no proporcione? Por ejemplo. De parafina, se le necesita echar parafina para prenderla. Ya, correcto. Vamos a hablar de una estufa a gas. Esta es una estufa a gas. Y ya está. ¿Por qué le tuve que echar gas? Porque es el combustible. Es combustible, exactamente. Ya. Este es el combustible. Y lo que va a ocurrir es que la estufa va a tomar este combustible y lo va a transformar o lo va a procesar. Vamos a ver mejor la misma palabra. Lo va a procesar. Ya. Y al procesarlo. Se va a poder obtener. Energía calórica. Que es lo que yo estoy buscando. Ya. A lo mejor no una estufa. Podría ser un cálifón. Podría ser la cocina de mi casa. Pero todo esto. ¿Qué hacen? Toman el combustible. Y lo procesan. Y nos proporcionan energía calórica. En nuestras células pasa algo parecido. La célula. Nosotros le proporcionamos algo que actúa como un combustible que vendría siendo esta materia orgánica. Es procesada. Y se obtiene. ¿Qué energía obtenemos nosotros acá? Energía química. Esa es mi, es como mi comparación para que ustedes entiendan en el fondo a lo que se refiere la... Me quedó chocada la raya. No era la idea de la raya para allá. Está quedando muy desordenada. Vamos a arreglar acá. Ya. Entonces, esa es la idea de esta comparación que yo estoy haciendo en relación a cierto... Estoy haciendo como paralelo entre... ¿No es cierto? Cuando nosotros procesamos estos combustibles, ya sea con una estufa, un café, un café, una cocina, y vamos a obtener energía calórica, por ejemplo. En este caso, nosotros en la respiración celular, la célula toma cierta materia orgánica, la procesa, y obtiene energía química. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna, profe. Perdón, ¿quién me dice que me habló como tres veces? Disculpe, Sara, si no la escuché. ¿Ya? Ninguna entonces, ya. Sigamos entonces. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, eso ya lo vimos. Eso también. Y una pregunta aquí. ¿Por qué se dice, se supone la respiración celular, que es un proceso bioquímico? ¿Por qué se dice que es un proceso bioquímico? Porque vendría abarcando esas dos áreas, como esas dos ciencias. Porque las células son parte de la biología, y eso de lo CO2 y esas cosas son átomos que abarcan lo que es químico. Y eso ya va por ahí. Lo de bio tiene que ver con, significa, viene de vida o vivo. Y lo químico tiene que ver con las transformaciones que sufre la materia. Las transformaciones químicas que sufre la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que una materia se convierte en otra. O una materia se convierte en otras transformaciones químicas que sufre la materia. Entonces, por eso se habla de que es un proceso bioquímico. Porque ocurre en las células, y las células son unidades que están vivas. Y porque se producen una serie de transformaciones químicas. Se producen reacciones químicas, ¿no es cierto? ¿Cuándo ocurre lo que llamamos la respiración celular? Bueno, y aquí está la otra pregunta. ¿En qué parte de la célula ocurre la respiración celular? ¿Alguien sabe? Ya, no importa. Bueno, sabemos nosotros que la respiración celular ocurre en la célula. Ya, pero ahora vamos a aprender. ¿En qué parte específicamente? Observemos la célula. Ya, no me quedó muy bien la flecha acá. Pero quiero que se fijen. Ya, en todas estas partes por donde yo estoy pasando esa flecha. Obvienla a esa flecha. Ya, no la tomen en cuenta. Esa flecha debería indicar toda esta parte así, acá. Todo eso. Toda esa parte es lo que corresponde al citoplasma. Entonces, la respiración celular ocurre en el citoplasma, pero otra parte ocurre en el interior de estos cuerpos que yo estoy mostrando aquí, que son estos en grande, las mitocondrias. Entonces, la respiración celular, voy a ponerlo, la respiración celular ocurre en el citoplasma. Una parte de la respiración celular. Y en la, al interior de la mitocondria. Ahora, las células tienen varias mitocondrias, 50 o más mitocondrias tienen. Ya. Por lo tanto, tiene varias porque este proceso constantemente tiene que estar produciéndose. Ya. Listo. Ya. Y lo último que vamos a ver es una imagen. Esto tiene, les va a quedar de tarea. Revisar, porque este power es bastante más largo. Observar las imágenes y luego leer acerca de la mitocondria de lo que aparece acá en el PPT. Solo de la mitocondria. Hasta acá usted tendría que ver, hasta ahí. Ok. Y después viene, ¿cómo ocurre? No. Solamente usted va a tener que leer y mirar lo bonito de lo que dice, no es cierto, en estas cuatro diapositivas. Desde el título hasta la última imagen. Son cuatro. Hasta antes de que empiece a explicar cómo ocurre. ¿Listo? Solamente hasta ahí. Ya. ¿Qué estudiamos hoy día? Vamos a... ¿Qué estudiamos hoy? Ven que si es largo del PPT. Y hay unas preguntas, pero no importa. ¿Qué estudiamos hoy día? Estudiamos qué es la respiración celular, no es cierto, pero de ideas generales, aparte de la célula en que ocurre la respiración celular. Todo esto lo dejamos para otra clase. ¿Listo? Ya. Pregunta. Preguntas. Dudas. Muy difícil lo que vimos hoy día. Muy complicado. ¿Perdón, Javiera? No. Vimos la idea general. Y si usted hace la tarea y revisa, ahora, no solamente lo de la mitocondria, revisa hacia atrás un poquito, le van a quedar las ideas mucho más claras. Y ya la otra semana vamos a poder entender en forma un poquito más específica cómo ocurre la respiración celular. ¿Listo? Ya. Que estén súper bien. Acuérdense de las pruebas del lunes y martes. Ojalá que hagan la tarea. Ojalá que cada día vayan haciendo más la tarea. Y lo otro, agradezco a todos los que han participado, ya sea por chat o hablando, ¿no es cierto? Muchas gracias. Así que estén súper bien. Gracias, Andrés.